Hola soy su amigo el chef Omar Sandoval y les doy la bienvenida a otro tutorial de cocina con Royal Prestige y hoy te voy a mostrar como puedes preparar un sabroso pavo para Thanksgiving o día de acción de gracias en la pavela de Royal Prestige, esta hermosura que está por acá y lo vamos a acompañar con un delicioso relleno que es muy fácil de hacer y un riquísimo puré de camote, que sabroso suena este menú no? pues comenzamos y vamos a iniciar con el pavo, pero antes te recuerdo todos los ingredientes que usaremos hoy y el procedimiento paso a paso los puedes encontrar en la descripción de este video en Youtube vamos a comenzar mezclando en un tazón de Royal Prestige el vino blanco y el jugo de naranja con esta mezcla lo que vamos a hacer es inyectar el pavo por todos sus lados con una jeringa gruesa vamos a comenzar a reconectar esta preparación comenzamos inyectando la pechuga, piernas, muslos sobre todo la verdad es que en la pavela de Royal Prestige queda bastante jugoso nuestro pavo pero esto le otorga un gran sabor ya he terminado de inyectar el pavo por todas sus zonas, principalmente como les decía las más gruesas, pechuga, piernas, muslos, para que esté con un sabor sensacional y ahora vamos a darle vida a esta mantequilla que he fundido ya previamente en la olla de uno y medio cuartos de Royal Prestige y le voy a añadir mucho aroma y mucho sabor con pimentón, jengibre en polvo, cebolla en polvo, ajo de la misma manera no es moscada, deliciosa, canela, perejil seco, romero seco también sal y pimienta y vamos a mezclarlo y voy a permitir que a fuego bajo se infusione toda esta mantequilla con estos aromáticos por aproximadamente unos 5 minutos, 7 minutos a fuego bajo y con esta mezcla vamos a barnizar todo nuestro pavo y miren, un sabor sensacional oigan, el aroma que toma después de unos 7 minutos a fuego bajo esta mantequilla miren nada más, que rico un buen color, un aroma impresionante y con esta mantequilla lo que vamos a hacer es barnizar el pavo por todos sus lados miren, se está rimando vamos a comenzar por la pechuga, alas, mudos, en el interior también del pavo y también les quiero mostrar como lo pueden lograr entre la piel y la pechuga así es que acá muy atentos porque lo vamos a hacer de esta manera con la cuchara para no romper la piel y que luzca bastante atractivo al momento de servirlo pueden colocar la cuchara de este modo y va filtrándose en el interior y precisamente en ese interior vamos a barnizar ok, así de esta manera ahora si lo quiere hacer con la mano es válido, perfectamente limpias y funciona de maravilla una vez que el pavo ya está bien barnizado con esta mantequilla aromática lo que vamos a hacer es sujetar las patas y también vamos a hacer un movimiento en las alas para que el dorado y todo el color quede perfectamente uniforme así es que con hilo cáñamo vamos a lograr sujetar las patas de esta manera y ahora ya una vez que están las patas vamos a pasarnos de este lado con las alas ahora si vamos a poner en acción a uno de mis productos favoritos la pavera de Royal Prestige vamos a destaparla y sobre esta ya tengo la rejilla precisamente que me ayuda también a lograr una excelente cocción sobre esta vamos a poner diferentes ingredientes aromáticos zanahoria cebolla apio lo repartimos hierbas, mejorana y tomillo hojas de laurel y también para refrescar jugo de naranja y vino blanco salud y sobre esta preparación vamos a colocar el pavo lo vamos a trasladar este pavo ya está tomando vida miren nada más puse todavía un poquito de la mantequilla que me había sobrado así es que no desperdiciamos nada y esto también va a otorgar un gran sabor ahora la vamos a tapar nuestra pavera de Royal Prestige voy a cocinar a fuego medio por espacio de dos horas aproximadamente recuerden que es importante cada 20 minutos, 15 minutos pueden destapar bañan con los propios jugos que está soltando nuestro pavo esto va a refrescar y va a brindarnos un sabor delicioso y mientras esto sucede y transcurre este tiempo vamos a preparar el relleno que estoy seguro les va a encantar y están de acuerdo conmigo que a un buen pavo no le falta un relleno delicioso y hoy te voy a mostrar como puedes hacerlo solo en unos minutos en el sartén deluxe easy release de 12 pulgadas que me encanta y primero he precalentado el sartén por aproximadamente 30 segundos a temperatura media alta ahora ya la disminuí a temperatura media baja y vamos a cocinar en este momento el tocino sin necesidad como se han dado cuenta de agregar absolutamente nada de aceite con la propia del tocino vamos a lograr que se fría y comience a dorar ese bronceado que estamos buscando posteriormente seguimos agregando los ingredientes ah y el aroma pues ustedes ya saben es muy rico el tocino sin necesidad de aceite lo reitero y entonces vamos a agregar una vez que está bronceado como me gusta cebolla y el ajo finamente picados estos dos grandes amigos aliados de la cocina y entonces vamos a comenzar a recibir ese perfume de estos dos ingredientes los voy a dejar acitronar y posteriormente añadimos la carne molida de cerdo y carne molida de res una vez que la cebolla y el ajo están tomando cierto color están transducidos también vamos a agregar ahora como decía carne molida de cerdo y de res vamos a romper un poquito la carne de esta manera para evitar los grumos demasiado gruesos y que se incorporen perfectamente bien todos los sabores y ahora la voy a sazonar con sal es un buen momento para hacerlo pimienta comino canela y nuez moscada incorporamos todo esto y permitimos que la carne se vaya sellando y también tome color para agregar el resto de los ingredientes ay que rico se ve esto ya ya lo quiero probar ahora ya que la carne está ligeramente cocida no en su totalidad voy a agregar el jitomate que quiero que desprenda esos jugos y que también va a refrescar mucho la mezcla y además para brindarle más sabor aún voy a colocar vino blanco esto es importante que se cocine digamos hasta que reduzca por mitad del jugo y no nos quede ese sabor amargo que podría tomar si no lo dejamos cocinar perfectamente bien entonces va a quedar el buque ese aroma rico del vino y bueno les va a encantar estoy seguro unos minutitos y regreso para cerrar con broche de oro esta preparación y yo estoy aquí que es que este aroma es que conquista el paladar te provoca de verdad y eso me encanta ahora últimos ingredientes una vez que el vino ha reducido por mitad pueden ser pasas en este momento igual podrían variar porque las pasas no a todo el mundo le gustan pero son muy buenas para la memoria vamos a agregar entonces si no arándanos y aceitunas ya rellenas de pimiento rojo mucho color orejones también se resisten porque ahí están almendras tostadas previamente chabacano seco ahí está todo picado finalmente los vamos a integrar solo rectificamos el sazón y si ustedes gustan un poquito más de sal pimienta y estará listo este relleno sensacional quiero presumirles este relleno que de verdad va a causar conmoción en los parades mira nada más el aroma sabor fresco ya está listo así de fácil y rápido se ve realmente delicioso y está delicioso te va a resultar increíble en boca y una vez que ya está cocinado este relleno pues podemos servirlo ya sea por separado o bien dentro del pavo a mi me gusta más de esta manera y por ahora lo vamos a reservar y vamos a preparar una guarnición que será todo un éxito en casa y nuestro menú para la cena de Thanksgiving lo vamos a complementar con un delicioso puré de camote también conocido como batata o sweet potato bueno de nuevo te recuerdo que los ingredientes de las tres recetas que estamos preparando el día de hoy los puedes consultar en la descripción de este video aquí en YouTube y comenzamos la cocción de este puré de camote en la olla de cuatro cuartos de Royal Prestige ya tengo solo una taza de agua para esta cantidad de camotes los vamos a poner a cocer ahí todos solamente con esta cantidad de agua voy a tapar válvula abierta fuego medio alto y cuando comience a silbar la válvula entonces bajo la temperatura cierro la misma y unos cinco minutitos más eso ahorita te lo muestro ahí está ya nuestra válvula silbando entonces es momento de bajar la temperatura y cerrar la válvula aproximadamente unos cinco minutos más a esta temperatura y tendremos ya el camote listo para poder entonces comenzar el puré pues ya transcurrió ese tiempo de aproximadamente cinco minutos hasta un poquitín menos los camotes están suaves ya los he escurrido y con el machacador de Royal Prestige y en un tazón vamos a comenzar a lograr un puré ahora si una vez que ya está machacado el camote lo que toca es darle vida a sazón y mucha vista en el sartén de ocho pulgadas de Royal Prestige he fundido previamente la mantequilla y voy a agregar precisamente todo este puré de camote ahí va para adentro todo sin desperdiciar absolutamente nada la consistencia y el sabor con los ingredientes que vamos a añadir estoy seguro que será un hit un éxito en casa ya está todo el puré ahora un toque de crema y lo vamos a sazonar chica bien sal otra vamos a mezclar pimienta aromas jengibre en polvo y nuez moscada me encanta el aroma y para un toque ligeramente dulce miel de abeja ahí está lo vamos a mezclar perfectamente bien lo voy a cocinar aproximadamente unos tres minutos a fuego bajo para que se desprendan todos los aromas y se incorporen los sabores y listo y así de rápido ya tenemos listo nuestro puré de camote y esta alternativa es muy sabrosa le va a encantar a todos en casa y realmente complementa los sabores del pavo y el relleno a la perfección y por cierto ¿quieren ver cómo va el pavo? pues vean ay momento cumbre ay qué bonito qué bonito fíjense bien nada más mucho cuidado cuando se tapen por los vapores pero bueno han pasado aproximadamente dos horas de cocción recuerda que es muy importante estar bañando constantemente con los propios jugos para que este pavo quede bien jugoso y de sabor espectacular y bueno sin duda una de las grandes ventajas de esta pavera de Royal Prestige es que puedes cocinar tu pavo sobre la estufa o bien en horno si es que así lo prefieres más jugoso realmente es una manera muy práctica de cocinar tu pavo y queda riquísimo así que puedes concluir el tiempo de cocción sobre la estufa así como lo estamos haciendo o bien como decía si tienes horno y te gusta el pavo que quede con una piel más doradita puedes pasar la pavera sin la tapa sin la tapa directamente al horno precalentado a 180 grados centígrados aproximadamente unos 30 minutos o un poquitín más si te gusta más dorado pero cuidando que no se vaya a resecar eso sí es bien importante hasta que lo veas bronceado ya lo retiras y bueno yo voy a hacer esto de pasarlo 30 minutos al horno y en un momento verás qué resultadazo tenemos por aquí y este gran menú y aquí ya tenemos el pavo que está listo para la cena de Thanksgiving y le puse la tapa nuevamente nada más para hacer la emoción y que estemos juntos al momento que he llamado el destape así que vamos a verlo ay mira nada más esta belleza de pavo la puedes llevar así en la pavera al centro de la mesa de tu Thanksgiving como el rey de toda la comida sabrosa para compartir con toda la familia quédate conmigo para que veas cómo queda servido con los complementos que hemos preparado y estoy feliz porque ya tenemos el menú delicioso para la cena de Thanksgiving pavo relleno y este puré de camote qué más podemos pedir un verdadero manjar y ya viste que con Royal Prestige es muy fácil y rápido lucirte con una cena sabrosa y espectacular como esta que tenemos aquí no te preocupes si no tienes horno porque tu pavo queda perfectamente cocido sobre la estufa muy jugoso y sabroso y si lo tienes le puedes dar ese toque perfecto dorado unos minutos en el horne y voilà por eso decimos que con Royal Prestige tenemos siempre más posibilidades así de práctico y sencillo es cocinar con sus productos cuéntame en los comentarios qué te pareció mi cena de Thanksgiving qué otras recetas te gustaría ver en estos tutoriales porque ya viene Navidad te lo recuerdo estamos preparando algo bien bien rico y sabroso para estos siguientes días estamos al pendiente de las redes sociales de Royal Prestige y ahí coméntanos lo que gustes por ahora me despido yo soy Chef Omar Sandoval y te espero en el próximo tutorial de cocina de Royal Prestige hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!